¿Quién va a poner? ¿Quién va a poner? ¿Quién va a poner? ¿Quién va a poner? Buenos días, señor ministro. A ver, nosotros hicimos la evaluación para definir la problemática que tenemos dentro del sector de salud. Nos parece interesante que tengamos ya definidos los puntos que lo hemos centrado básicamente en cinco propuestas, que era, nos daría una ficha electrónica de la parte médica, en la derivación de una solicitud de asignación de citas médicas, la telemedicina, una solicitud de medicamentos y la de manejo de urgencias. En estas propuestas, una vez visto cuál es la problemática que tenemos en el sector de salud, nos hemos enfocado en las dos más principales. Estas dos principales están dadas básicamente por el impacto que tiene dentro de la sociedad y el impacto que tiene en la eficiencia hospitalaria que tenemos actualmente como ineficiente. Estas dos las unificamos en un solo producto, que le hemos llamado cita a tiempo 7.24. ¿Cuál es el producto estratégico? Es pedir una hora, una cita por multicanal para que sea atendida una persona, pero cuando tenga la atención ya tenga su ficha médica disponible para el doctor. ¿Por qué decimos que tienen que ir de la mano estos dos procesos? Es porque conocemos que hay una eficiencia en el servicio a las personas. Vemos que hay grandes escuelas de usuarios que van en la madrugada, a 4 o 5 de la mañana, se quedan haciendo camping, generan corrupción porque venden después los puestos de otra gente y todo lo demás por el tema de las citas. Y después hay un gran problema con los doctores porque simplemente cuando llegan que le toman el nombre, que le estatura, que le peso, cuando llegan a los administrativos se deberían estar previamente asignados. Entonces por eso vemos que hay una coyuntura entre los dos sistemas que deben estar totalmente sincronizados, interoperados o con servicio. ¿Cuáles son los actores que hemos visto aquí? Son por la parte externa los principales beneficiarios, que son nuestros clientes, los usuarios finales, la ciudadanía como tal. Y por otra parte nuestros colaboradores, que son las clínicas privadas. Como usted sabe, señor ministro, tenemos grandes problemas en la parte pública, donde los hospitales están completamente saturados y muchas veces tenemos que distribuir a los pacientes de clínicas privadas para que se hagan bien. Entonces son clientes externos también. En la parte interna, obviamente, está todo nuestro personal interno, administrativo, que son los que se encargan del manejo y administración de los canales presenciales. Y están los profesionales de salud, los sectores que tendrán que utilizar este sistema. Además de nuestra área técnica, que será la encargada de hacer la implementación de toda esta solución e integración con todos los sectores externos. ¿Cuáles son los primeros problemas que hemos identificado? Como ya lo hemos dicho, es la plena de tiempo de los profesionales cuando van a tomar los datos, ¿cierto? Cuando pasan pacientes, de la hora que la tienen, se demora 20 minutos, 30 minutos y es tiempo perdido. El profesional debe asegurarse directamente en el diagnóstico y en la evaluación y determinación de la enfermedad. El otro es el proceso administrativo. El otro es las grandes escuelas de la gente que está afuera. Aparte de las grandes escuelas tenemos una deficiencia en la asignación de los recursos. ¿Qué quiero decirle a nuestro señor ministro? Un paciente, un ciudadano, que ha hecho después de que se ha pegado 4 o 5 horas de estar haciendo cola para pedir una cita, le dicen venga hace 2 meses. ¿Se imaginan lo que significa el cobre que pase con dolores 2 meses para ser aprendido? Pues la idea es que reducir estos tiempos tanto en la cola como en la pensión. ¿Qué impacto tenemos de aquí? Pues toda la ciudadanía es un gran impacto de la pensión mejorada para ellos. Más o menos hemos cuantificado cuánto significa que estén 2, 3, 4 horas. Nosotros calculamos que esto significa un costo al ciudadano a nivel nacional a más de unos 6 millones de dólares, ya como un valor tangible. Y en lo que es la parte administrativa, en el uso de recursos, tiempo del doctor y todo lo demás, hemos calculado que son como 18 millones de dólares. Que son costos ya generados que lo estamos teniendo actualmente. El otro problema que hemos visto ya es la falta de disponibilidad universal de la fecha médica. ¿Qué significa esto? Que cuando un paciente, por alguna razón, si yo viajé a otra ciudad y me quiero atender porque tengo dolores de estómago o de cabeza, simplemente mi fecha médica no la puedo utilizar porque está en la capital. Esa es la falta de la necesidad que genera nuevamente. Que tengan que pedir información a capital y tiempos administrativos y costos intermedios. Por eso requerimos que haya una universalización de la información para reducir los tiempos administrativos. ¿Qué es lo que queremos tener en una iniciativa tecnológica? Es una aplicación multicanal, en el portal, por el centro, el móvil, que permita y facilite la administración y gestión de estos dos procesos voluntarios. ¿Cuál es el objetivo inicial? Es implementar un sistema multicanal de disponibilidad 7x24 que administra turnos y citas médicas y la fecha médico universal. ¿Cuáles son las metas? Reducir los tiempos de espera por lo menos en un 50% de nuestros pacientes de la ciudadanía. Que de dos horas y de tres horas que antes tenían en la cura de espera para pedir un turno, lo bajen a una hora, 30 minutos o de manera inmediata de ser posible. De los dos meses o tres meses que se demoraban en minimizar tener un hospital, puedan tener una mejor atención y lo pueden hacer en máximo una semana o dos. ¿Cómo lo logramos esto? Es haciendo una mejor gestión de los recursos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos hospitales que actualmente tienen los recursos disponibles, pero no están siendo utilizados. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a capital. Yo prefiero irse a capital y capital y capital. Cuando deberíamos poder georeferenciar a estos pacientes y decirles, yo ya tengo aquí a una hora un hospital con este servicio que lo voy a tener mañana. Váyase allá. Y de esa manera ganamos mucho tiempo tanto en el paciente como en la gestión administrativa del hospital. El otro meta que tenemos es incrementar por lo menos en un 20% la atención de pacientes por parte de los doctores. Si les eliminamos toda esta grasa administrativa de estar llenando la ficha de los datos que ya son repetitivos, simplemente va a tener mucho más tiempo y esperamos generar una eficiencia de un 20% lo que permitirá atender un 20% más de pacientes. En la parte económica, hemos calificado que aproximadamente tendremos 24 millones de dólares al año de ahorro. 24 millones de dólares que tal vez nosotros en inversión estamos pensando en llevar a unos 12. Solo en el primer año recuperamos inversión de manera rápida y efectiva. Pacientes satisfechos, si es que ya sabemos que la ciudadanía deja de estar 2, 3, 4 horas haciendo cola, pues simplemente la satisfacción se verá de inmediato en los pacientes. Y la manera de utilizar la multicanalidad pensamos que será inmediata. Y servicios universales como el tema de la ficha médica que nos ayudará a tener información disponible a nivel nacional. Creemos que esto de aquí tiene que estar complementado con un proceso de capacitación y difusión muy fuerte para que los doctores puedan utilizar y utilicen esta herramienta. Porque son creo que el oro o el núcleo principal, pero creemos que son un escollo muy fuerte ya que muchos no quieren utilizar sistemas informáticos. Hasta el señor ministro, como le puedo decir, son yo creo que 24 millones de ahorro en estas circunstancias nos va a generar un buen ingreso, por lo cual este proyecto lo creemos prioritario. ¡Excelente! ¡Gracias!